Malditas, la guerra que no perdí Mirá las voluntas de humo, ¿esto es de lo que habla Dárgelos? Se ve que tiene la lista que sea yo Te voy a... Soy la lista, víctima de Dios Eh, rescatate Toma, Dárgelos, se va a... Ahí creo que se pone una media en el piso, ¿es cierto eso? Eso es el puto, eh Está todo bien, pero eso es el padre, puto, es el puto Pero igual compré más que todo en el rostro Igual de un hijo, eh Vamos a medirnos con los jueces a pesar de los nacionales Muy buena la persona, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Y de verdad, Dios! ¡En el sentido de la canción! ¡Aquí se participa! ¡Y a un padre justino! ¡Eso es la vida! ¡A lo que se puede! ¡A lo que se puede! ¡Eso es la llena de puño! 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 No se lo adoro a tu ingenio Porque es el presente Llevo a tu alma, en tu santificado Etras Cuerzas ¡es la puerta! Esto es la cuello de puto ¡Es la cuello de puto! ¡Eso es la cuello de puto! ¡Es la cuello de puto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!